Hola amigos. Juan Carlos Salinas por aquí. El precio del oro se está acercando cada vez más a su cota más alta desde abril por la caída del dólar, informó el portal Investing. El reporte indica que los futuros del oro en la bolsa Comex, Comodity Exchange, suben en torno a un 0,2% hasta 1.239 dólares y 95 centavos por onza troy, no muy apartado de los máximos de 10 meses registrados en 1.331 dólares y 10 centavos. Mientras tanto, señala la fuente, el oro al contado ha subido en torno a un 0,4% o 5 dólares y 50 centavos hasta 1.326 dólares y 91 centavos por onza. Los analistas ya han advertido de que para finales de 2019 el dólar entrará en una caída de 30%. La moneda estadounidense se ha visto debilitada en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En caso de que Washington y Pekín no lleguen a un acuerdo para resolver esa tensión, los aranceles estadounidenses sobre 200 mil millones de dólares en importaciones de China subirán aún más. Esta guerra comercial, advierten especialistas, afectará a la economía mundial. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ca redefine la guerra comercial. Gracias.